Mucho mejor así, si no se me ven esos pelos de mierda que gasto. Vale, muy bien, pues en el día de hoy os voy a enseñar cómo conseguir, como se ha visto en la miniatura y en el título, todo el atuendo de Thor y, por supuesto, lo más importante, su puñetero martillo, el Mjölder. Este momento yo creo que lo más chetado del juego que se puede conseguir de manera gratuita y es un equipo y un arma que nos va a venir de puta madre para las próximas expansiones que se nos vienen en abril, en primavera y en verano. Imagino yo que serán sobre abril, agosto, junio, por ahí seguramente. Aparte de estéticamente ser una pasada, el martillo de Thor yo creo que ahora mismo es el arma más chetada de todo el juego porque tiene un nivel de aturdimiento que te cagas. Así que sin mucho más vamos a ver cómo se consigue. Para empezar os recuerdo que para obtener el martillo y las ropas de Thor tenéis que haber completado el juego previamente y os advierto que hace falta bastante nivel para superar las batallas que se os vienen, así que no tengáis prisa por conseguirlo. Para que os hagáis una idea, yo lo he conseguido estando en el nivel 323. Para empezar os tenéis que desplazar al norte de Ángulo Oriental para encontraros con la primera de las tres pruebas que consisten en derrotar a las llamadas Hijas de Lerión. Por cada una que derrotéis os darán dos puntos de habilidad, una pieza del atuendo de Thor y una daga que no podrás usar en combate pero que más adelante serán súper importantes. Para este primer enfrentamiento os recomiendo usar el gancho porque al menos en mi caso ha sido muy efectivo. No creo que os cueste mucho trabajo derrotar a esta primera contrincante porque sinceramente es la más débil y al derrotarla conseguiremos las botas de Thor. La segunda prueba la encontraremos también en Ángulo Oriental como veis en el mapa, aunque más al este. Mucho cuidado con este rival porque lanza ataques dobles con un espectro de fuego que como te enganche te van a meter en más de un problema, a mí al menos me han metido en más de un apuro. Os recomiendo ir a tope de reacciones para regularos además de usar las repartidas por el área de combate y en esta ocasión conseguiremos el peto de Thor. El último enfrentamiento lo encontraremos, como no, en Ángulo Oriental cerca de la atalaya del Mirador de Britania. Mucho ojo con este último enfrentamiento porque aunque no utilice ni fuego ni veneno como los anteriores es un enemigo de nivel 340 y sus golpes quitan muchísima vida. Esquiva constantemente y utiliza la embestida cuando le pierdes prevenido y con esto conseguiremos los guantes del dios del trueno. Una vez llegados hasta aquí, recuerda las dagas que te mencioné al principio. Pues bien, una vez derrotas a las tres hermanas, nos dirigiremos al este de Ángulo Oriental y nos meteremos en esta fazmorra. No es nada del otro mundo, simplemente llega hasta el final, donde encontrarás esta estatua tan... bonita. Y podrás ver que tiene tres sentiduras en la parte posterior, donde tendrás que clavar las dagas que hemos conseguido, abriendo un nuevo camino que nos llevará al cofre donde encontraremos el yelmo de Thor. Pero espérate un momento, no está el atuendo completo, ¿a que no? Como te dije que teníamos que haber terminado la historia, no era por nada. Cuando derrotas a todos los miembros de la orden, incluidos a los fanáticos a izquierda y derecha, al hablar con Basin y decirle que hemos acabado con la orden, nos recompensará con la capa de Thor. Y ahora sí, estamos listos para ir a Noruega e ir a buscar el Mjölder. Tenemos que desplazarnos hasta esta zona, que en un principio parecería no haber nada, y nos encontramos nada más y nada menos ahí tirado en medio de la montaña, el martillo del dios del trueno. Os recuerdo que para interactuar con el martillo y conseguirlo, por supuesto, tenéis que llevar equipado todo el atuendo que hemos conseguido anteriormente. Y así sin más, estás equipado con el mejor arma y la mejor armadura de todo Assassin's Creed Valhalla. Y así sin más, estás equipado con el miembros de la tecnología. Y así sin más, estás equipado con el miembros de la tecnología. ¡Gracias! ¡Gracias!